¡Suscríbete al canal! 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 Hay que regular en la mochila ¿Quién dirá con esta rayada? 3, 5, 8, 8 y 8 Bueno gente, primero como siempre lo hacen por venir, un día de mierda, un día de la patria Por lo menos nos permitió el lanzamiento a la bandera, todo viva la ceremonia Los cañazos Son un poco, así que bueno, vamos a premiar siempre los 3 primeros premios, hay un premio sorpresa, lo están presento Estábamos esperando hoy, estábamos haciendo tiempo de propósito Bueno, puesto 3 Estamos hablando de velocidad Presición y interacción Joder, vamos Que joder ¿Quién saca un voto? ¿Quién saca un voto? ¿Quién saca un voto? Yo filmo ¿Quién saca un voto? ¿Velocidad o precisión? ¿Velocidad o precisión? Ahí está velocidad ¿Qué quieres? ¿Para rápido? Pues pongase ahora ¿Quién saca un voto? 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 Bueno, ¿qué quieres hacer, Riccio? ¿Quién saca un voto? ¿Quién saca un voto? ¡Quién saca un voto! Tercero por decisión Alejandro Bochiccio No chicas, no hay tan guachichos 15 impactos Todo esperado No tiene errores 97 de puntaje No voy a decir Me tiene que pasar para la punta Sergio, franquito por favor Puesto 2 Y sin pactos también 107 Y es arriba de Alejandro Rodrigo Karakachev Se va a quedar a carambrado No pasa nada Selfie Sancate el casco Sancate el casco Es la primera vez que lo pasa Siempre jodemos Hicieron más chiquito Gracias 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 12, 12 Mamá. Si, dale Maricocino. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Dice la experiencia entre ellos. 15.28% de impianzas de puntaje. Nada más, ¿eh? 158. 159. Me parece que tiene un torneo de davan. ¿Ya? Ya. Bueno, repasamos entonces. Hernán primero con 15 impactos, 128 puntos. Rodrigo con 15 impactos, 107 puntos. Alejandro con 15 impactos, 97 puntos. Torneo debe los 1. Y repetimos. Tercer puesto, gol. 15 impactos y 112 de puntaje. Don Rodrigo que haga 10. ¡Uy! Gracias. Encoja bien y deja la balanza. Porque me parece que nos paramos. Porque había un hecho de la balanza. Es el mundo. ¿Sabes dónde te la podés colgar? No, ahí sé. Ah, bien. ¿Está? ¡Mmm! 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 Segundo puesto. ¡Mmm! aramuza. 113 de montaje. Don Hernan skies. ¡Mmmm! No sé qué pasó hoy. Primer puesto, 15 puntos. 15 impactos, 125 puntos. El chiquirito, don Alejandro Puente. No, no, no. No, no. Por fin, ya sabes. Hay que tenerlo, es horrible y todo. Fue que estaba reclamando, ¿eh? Como yo y yo. ¡Vamos! Ahí, ahí, ahí. ¡Toma ahí! ¡Gracias! ¡Papi! Bueno, estáis muy linda. El tornillo de velocidad entre nosotros, que es el tornillo de cagón, ya sabes por qué, creo que se traen todos por qué se soltan. No, tampoco vamos a dejarlo ahí acá. No. 15 impactos, 138 puntajes, hubiera quedado primero Sebastián. 15 impactos, 133, hubiera quedado segundo yo. Tercero Jorge, 15 impactos, 105 y cuarto Don Firpo, con 15 impactos, 100 de puntaje. ¿Firpo por rato lo sabía? En precisión... Acá, lo robaron acá. En precisión, como de costumbre quien les habla quedó primero. ¡Oso! Pero aclará por qué quedaste primero. Claro. Quedamos. ¡Ponemos un muro, bludo! ¡Claro! 118 puntos. Eso lo dedico. 118 puntos, pero si el roba no roberá. Roba un 10 más. Roba un 10 más. Como cualquier reglamento, aparentemente con la que anota, tiene algo ahí. Hay algo ahí. Quedamos con el mismo puntaje, con los mismos impactos, y se dime por mayor cantidad de 10. Obviamente, ganó papá. ¡Papá! ¡Papá! Departimos el primer periodo con 15 impactos, 118 puntos. Tercer puesto a Firpo, con 113 y 15 impactos. Y cuarto puesto a Corfin, con 13 impactos y 34. Entonces, el señor, ¿vos pagás un flan? No. ¿Yo pago un flan? No. ¿Quién paga un flan? No. ¿Quién paga un flan? Ustedes. No tenés que pagar tres. Son dos flancitos. Como la típica apuesta del Urbar, que se trata con dos de leche. Si eso... Alejandro, si te molesta, nos vamos. Nos retiramos todos. Merecido triunfo. Gracias. Pero me ves llevado a vos. Genio. Sí. Gracias. ¿Ale? ¿Yo? 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 Está parado de precisión. ¿Y de velocidad? Ale, Fuentes. ¿Dónde es la voy? ¿Qué bonita? ¿Qué bonita? ¿Para él? ¿Lerman? ¿Me iban? No, yo el mío lo dono Yo el mío lo dono Se lo doy a alguno de, no sé, el que es siguiente a mí Al cuarto Carlos Crespo Gracias por ver el video